Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Como siempre, para mí, un placer poder saludarles y saber que están ahí conectados con nosotros a través de nuestro Facebook y recibiendo información de parte de la abogada Margaret W. Wong, que tiene más de 40 años, cuatro décadas realmente trabajando en temas de inmigración, llevándoles a ustedes los detalles de cada cosa que pasa en el mundo de la inmigración en los Estados Unidos. Y nosotros, obviamente, como inmigrantes, pues necesitamos saber qué es lo que va a pasar con nuestro futuro en este país, especialmente durante un sistema de gobierno que tiene tantos cambios, tantas decisiones que pudiéramos decir a veces son viscerales, tomadas desde el estómago, dicen por ahí en mi pueblo de donde yo soy, dicen que se toman estas decisiones desde el estómago y no desde la mente o desde el corazón. Y por eso nosotros necesitamos una persona que nos pueda dar un poco más de información. So, Ms. Wong, I was just saying that this time is really hard because we have a system that is making decisions from the stomach and not from the head. So, that's what I mean. Y tenemos a Cindy que nos va a estar traduciendo el día de hoy. Buenos días, Cindy. ¿Cómo se siente? Buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno, Cindy. Y tenemos a la abogada Margaret Wong que está con nosotros conectada también. Good morning, Ms. Wong. How are you today? Good. Thank you. Thank you very much, Ms. Wong. Bueno, para todas aquellas personas que quieren hacer su pregunta, que tienen alguna duda con respecto al tema de inmigración, les damos el número de teléfono al que pueden llamar para más información. Y también les decimos que pueden hacer sus preguntas completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live en el día de hoy. El número de teléfono es el 216-259-8897. 216-259-8897. Es el número de teléfono al que ustedes pueden llamar. Pero también todas las preguntas que hagan el día de hoy a través de nuestro Facebook van a ser contestadas y van a ser contestadas completamente gratis. Así que usted puede hablar en el día de hoy con la abogada Margaret W. Wong. Empezamos con la primera pregunta, Cindy. En las semanas anteriores hemos tenido conocimiento de decisiones relacionadas con el DACA, decisiones relacionadas con los asilos y decisiones también relacionadas con los derechos de algunas comunidades. Nos gustaría si la abogada nos pudiera contar un poquito lo que lo que ha sucedido en las últimas semanas con la inmigración. Ms. Wong, during the past weeks, we have heard decisions, different decisions about different topics related to DACA, related to asylum cases, related to the LGBT rights. What can you tell us about this decisions? Yes. Basically, there's a lot of changes going on. US Supreme Court now included gay rights in Title VII of the 1964 Civil Rights Act. So that's very nice. So and then the same week, DACA came in saying it's good. The issue now is President Trump is still not allowing new DACA application or new parole. So if you already have DACA, you can extend DACA. If you don't have DACA, you could not apply for new DACA until further notice and also no parole, number one. Number two, on July 6, new things came in on foreign students on F1 visas. Not the J1, but the F1. The F1 now, you know, how the schools now they're going on online and virtual come August. So foreign students both in high school and universities and PhDs. Bueno, parece que perdimos la comunicación con la abogada Margaret Wom en este momento. Pero Cindy, si nos puede traducir lo que nos venía comentando la abogada acerca de las visas de los estudiantes y los derechos que se han dado a conocer en las últimas semanas. Sí, claro, Juan Carlos. La abogada estaba comentando que en las últimas semanas se han visto o se ha escuchado sobre estas decisiones, y comenzando con el DACA. Un juez paró la orden o el bloqueo, bloqueó la orden del presidente Trump y DACA continúa. Gracias a Dios continúa DACA. Entonces, si usted tiene DACA, todavía puede aplicar por las extensiones. Estas son válidas. Laszimosamente no califican personas que no han tenido DACA, no pueden aplicar si son nuevos aplicantes. Pero los que sí lo tienen, sí pueden aplicar para las extensiones. También se habló en esa misma semana sobre los derechos de las personas homosexuales. Fueron incluidas en la ley o en el título número 7, que es parte de los derechos civiles de 1964. Entonces, ya no puede haber ningún tipo de discriminación contra este grupo de personas. Y la última ley que salió el 6 de julio, esta semana, afecta más que todo a los que tienen a los recipientes de la visa F1, que son las de estudiantes, ya que, como sabemos, la mayoría de las escuelas, universidades, diferentes tipos de programas educacionales, se pasaron a tener educación virtual. Entonces, el bloqueo o la regla que salió el 6 de julio, les pide a los estudiantes que para poder mantener su estatus migratorio vigente, tienen que estar en programas presenciales o programas híbridos, en los cuales no tiene que tener más clases en línea que clases presenciales, sino que tiene que ser más clases presenciales que clases en línea. Por lo tanto, todas las universidades o todos los programas, ya sea de escuela, de secundaria, de universidad, programas técnicos, doctorados, maestrías, etcétera, si el estudiante no puede entrar a un programa que sea híbrido o completamente presencial, lastimosamente no se va a poder quedar en el país y va a tener que, una, moverse a una escuela que sí ofrezca clase presencial o irse del país, ya que no va a tener ningún tipo de estatus de estudiante. Bueno, muy importante esto que nos está mencionando Cindy y que nos explicaba la abogada Margaret Wong hace un instante, antes que perdiéramos comunicación con ella, realmente no sabemos, ya la tenemos de regreso. I'm sorry about that. No problem, Cindy was translating what you just said, so we are good. Ya la tenemos de regreso a la abogada Margaret Wong y, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, pueden hacerla ahora mismo y nos estaba explicando acerca de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas semanas en el tema de inmigración. Así que pasaron cosas relacionadas con el DACA, pasaron cosas relacionadas con los asilos y con las visas de estudiante que empezaron o que tuvieron una nueva regulación este pasado 6 de julio. Y, bueno, abogada, tenemos más preguntas. Entré hace 24 años a los Estados Unidos, hace 25 años a los Estados Unidos, y mi hijo tiene 23 años. Él nació aquí en el país y yo quisiera saber si él puede arreglar por mí, si él me puede pedir. Yo entré ilegal, entré una sola vez y soy de México. Ms. Wong, we have a question. This person is from Mexico, came to the U.S. illegal entry 24 years ago, and has a U.S. citizen child who is currently 23 years old. Can we do something for them? Yes, because he came illegally, he could, and if he had parents or spouse who are green cards or citizens, the child can sponsor and file the I-130 for him, and we can do a 601A for him to leave the country and come back. So there is hope, but he has to have qualifying relative to give you a 601A. And that's an Obama law. Okay. Según la ley del presidente o del expresidente Obama, como entró de manera ilegal, entonces hay que aplicar por dos tipos de formularios. Si él tiene un familiar, ya sea esposa o padres que son residentes permanentes o ciudadanos, pueden aplicar o el mismo hijo puede aplicar por una, puede llenar una aplicación I-130. Y también habría que llenar la 601A, que es el perdón ya que entró de manera ilegal. Entonces sí hay esperanza de poder arreglar esos papeles. Bueno, y tenemos muchísimas preguntas que están entrando el día de hoy y personas que quieren saber acerca de sus posibilidades con el tema de inmigración. Vamos entonces con la siguiente pregunta y les recordamos a todos ustedes que pueden llamar para más información al 216-259-8897, 216-259-8897. Por aquí nos dicen, ¿cuánto tiempo tarda en procesarse una aplicación para un permiso de trabajo en estos momentos? Ms. Wong, we have another question. ¿Cómo long does it take to apply and get a new work permit in this moment? It's actually pretty fast. We've been getting a lot of approvals. Maybe the reason is that, number one, immigration needs the money. Number two, they know they're being furloughed before August 3rd, so they're getting their adjudications out. So, right now, it's running about two and a half months, but do plan on, if you don't get an answer before July, it's already July, before August, it may run even after October because they don't know when their furlough will start and it's already announced. Maybe it's immigration's way, homeland security's way to prove that they mean business, that if Senate and Congress doesn't give them the 12 billion dollars they wanted, immigration would shut down at least 65 to 80 percent of their people. Bueno, en este momento, de hecho, los permisos de trabajo se están extendiendo o se están aprobando de manera muy rápida. Gracias a Dios, la firma ha tenido muchísimas aprobaciones en las últimas semanas. Ellos están trabajando de manera rápida, ya que, uno, necesitan el dinero y, dos, necesitan llenar todas o aprobar todas esas aplicaciones antes de agosto. Recordemos que en un momento UCI se estaba quedando sin dinero y estaba pidiendo dinero al Congreso, el cual no le fue concedido. Por lo tanto, ellos están esperando que más personas apliquen por esas exenciones, que más personas llenen sus permisos de trabajo y otras aplicaciones, ya que necesitan el dinero. Pero en este momento, para dar una respuesta a la pregunta, Juan, están tomando entre dos meses y dos meses y medio el obtener una respuesta acerca de la exención del permiso de trabajo. Excelente la respuesta y excelente la traducción. Muchísimas gracias a la abogada Margaret Wong. Les recordamos a todos ustedes, pueden escribir sus preguntas ahora mismo porque estamos completamente en vivo y tenemos muchísima gente conectada de todas partes. Nos escriben desde Nueva York y nos dicen, tengo tres hijos nacidos en los Estados Unidos, uno de cinco, el otro de trece, el otro de once. Todos son nacidos en el país y yo entré en el año 2000 aquí a los Estados Unidos. Realmente estoy cansada de no poder manejar y quisiera saber si alguno de mis hijos ya me puede pedir o si puedo tener un permiso de trabajo. Ms. Wong, we're getting this question from a person in New York. This person came in 2000, has three U.S. citizen children. One is five, the other one is 11, and the other one is 13. The person is tired of not being able to drive and work legally. Is there any way that we can help this person? Can one of the child ask or do something for the parent? Basically, he's lucky because if he lives in any of the New York City, Bronx, Manhattan, New York have one of the best judges call. I mean, it used to be. But now most of the older judges are retiring. My generation, most of us, we never retire. I mean, we retire doing immigration, and I'm 70. So most of the judges now who came behind us, and I was never a judge. It's about 62. Judge Sisho from New York just retired, and she's just an awesome. Brennan retired. So these are really wonderful. Judge Chase retired. He's a very strong spokesman. Paul Schmidt retired. So it depends on which judge he get, but it has to be extreme hardship for the children to stay in America. He has been here more than 10 years, and he could file, if he's picked up by immigration, he could file a 42B, non-LPR cancellation of removal, and he'll get a work permit. But to win the case and avoid a final order of deportation, the children has to have extreme hardship. Well, la abogada comenta que la persona tiene mucha suerte, ya que está en un estado que tiene muy buenos jueces. Todas las zonas de Manhattan, Nueva York, etc. Tienen en este momento muy buenos jueces que son sabios y toman muy buenas decisiones. Hay que aprovechar el usar estos jueces antes que se jubilen, ya que la mayoría está entre los 65 y los 75 años. Entonces, es necesario aplicar. En este caso, si se puede aplicar por algo, hacerlo en este momento. La otra parte que menciona la abogada es que como la persona tiene más de 10 años de estar en el país, entonces puede aplicar para la cancelación de la deportación en caso que llegue a tener una. Pero necesita demostrar, ya que tiene tres hijos pequeños, necesita demostrar que los niños van a sufrir de manera extrema, de manera extraordinaria, para poder aplicar para la residencia permanente. Bueno, excelente. De verdad que es muy importante. Ellos podrían aplicar por licencia. Sabemos que hay algunos estados que le permiten licencia de conducir a las personas que no tienen documentos. ¿Eso es posible en el estado de Nueva York? Ms. Wong, we know that there are some states that give driver license to undocumented people. Is New York one of those states? Ms. Not New York State, but New York City. They do give driver's license. Dice que el estado de Nueva York no. Actually, I think maybe New York State, because our office is in New York City. So I think it's a New York State also. Yeah, the governor, right? The whole New York State. You're right. I forgot about New York. Chicago, New York, New Mexico, California, Seattle. Yes, they give. Dice, la abogada menciona que sí, hay varios estados como Illinois, Nuevo México, Nueva York, que sí da este tipo de licencia para las personas que califiquen para este tipo de licencias. Bueno, excelente, excelente. Así que, señora, si usted quiere más información, solo denos una llamada al 216-259-8897, 216-259-8897. Y la abogada Margaret Wong va a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Otra pregunta que nos escriben por aquí a través de nuestro Facebook es la siguiente. Presidente, quisiera saber cómo puedo hacer para pedir a mi padre. Yo estoy en los Estados Unidos, me casé con un ciudadano americano, él me dio la residencia y ya me acabo de hacer ciudadana en el mes de junio. Quisiera saber cómo puedo hacer para pedir a mi padre, que es el único que tengo vivo en estos momentos. Ya mi madre no está con nosotros. Ms. Wong, we have another question. We got this one via Facebook. This person married a U.S. citizen, was able to get a green card, and in June, she was able to become a U.S. citizen. And she wants to know when can she file for her father, since it's the only living relative that she has at this moment. One day after she got the naturalization certificate, she can file for her father. La abogada menciona que un día después de obtener el certificado de la naturalización ya puede aplicar por su papá. Bueno, excelente, excelente. Entonces, señora, no espere más, no pierda tiempo y trate de hacer lo que tiene que hacer lo más pronto posible, de manera que la abogada Marga Wong le pueda ayudar en su caso de inmigración. Tenemos, bueno, les quiero recordar que la abogada tiene oficinas en Atlanta, en Chicago, en Cleveland, en Columbus, en Memphis, en Nashville, en Nueva York, en Minneapolis y en Raleigh, North Carolina. Abogada, cuéntenos, ¿todas las oficinas están funcionando en estos momentos? Ms. Wong, are all of the offices for Marguerite Wong and Associates are working full-time or how are they working right now? Yes, we are working full-time. We have a lot of people working at a home shelter in place, but we are operating full-time. Sí, en todas nuestras oficinas estamos trabajando de manera completa. Algunos están trabajando desde la casa, pero otros están yendo a la oficina siempre tomando las medidas de bioseguridad. Excelente. Y ya nosotros estamos ofreciendo también lo que son las consultas vía FaceTime o vía Zoom o vía Skype. Y la abogada tiene toda la documentación de usted para poder hacer la cita y poder darle la información que usted necesita con respecto a su caso migratorio. Tenemos las medidas de bioseguridad, tenemos el sanitizer, tenemos las mascarillas, tenemos el shield para la protección de usted y la protección de nosotros también. Todos necesitamos estar protegidos en este tiempo tan difícil que es un tiempo sin precedentes. El COVID-19 es una enfermedad de muy fácil transmisión. Así que por esa razón nosotros queremos que ustedes tengan la oportunidad de hablar con la abogada Margaret Wong. Tenemos otra pregunta. One person came from, perdón, voy a leerla en español Cindy, me perdona que iba a empezar a leerla en inglés. Nos dice, una persona nacida en Colombia y entró con visa de turista y se quedó, ¿es posible por aplicar la visa de inversionista? ¿Y cuántos dólares es recomendable para aplicar por ese tipo de visa? Cindy, ¿cindy, la perdimos? ¿Perdimos el audio con usted? Ok. Ahora sí. ¿Me puede escuchar? Ok. Sorry. This person was born in Colombia, came with a tourist visa, but overstayed. Is it possible to apply for an investment visa and how much money will he need to provide or to apply for that investment visa? Yes. I have to check the table to make sure Colombia belongs to an e-tree status. As long as he leave the country right away and did not overstay for 180 days, he'll need to apply for the e-visa status in the American embassy in Colombia, go there and stamp the passport. They will question him why you overstayed. As long as it's less than 180 days, then there's no bar. If he stay more than 180 days and less than 360 days, he has a three-year bar. But more than 360 days overstay, 10-year bar. So I would leave as soon as possible, come back on an e-visa. And the amount is about 150, 120, 160,000. Bueno, la abogada primero tendría que checar si Colombia es parte de la lista de los países con los que se puede hacer o con los que Estados Unidos tiene el tratado de este tipo de visas de inversionista. La cantidad de dinero anda entre los 150,000, 160,000 dólares. Pero si la persona se quedó, hay que ver cuánto tiempo ha pasado desde la fecha de expiración o de la fecha que tenía que haber salido. Ya que si no han pasado 180 días, entonces puede salir inmediatamente y poder aplicar para ver si puede aplicar para esta visa de inversionista. Pero si ha tenido entre 180 días después que tenía que haber salido y no menos de 365 días, tiene una barra de tres años. Y si se pasó de 365 días de haberse quedado o sobregirado la fecha, entonces tiene una barra o un castigo de 10 años. Sí, en este caso, pues es muy importante que usted pueda hablar directamente con la abogada Margaret Wong porque quizá esa no es la única opción que usted tenga. Entonces, a veces las personas llaman desesperadas preguntándose si se puede hacer algo con respecto a su situación migratoria. Pero siempre es bueno hablar directamente con un abogado que tenga experiencia en casos de inmigración. El número de teléfono para que tenga más información es el 216-259-8897. 216-259-8897. Vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas preguntas entrando en el día de hoy a través de nuestro Facebook. Tengo 25 años en los Estados Unidos. Tengo permiso de TPS. Tengo una hija de 18 años y otra de 16 años. Las dos nacidas en los Estados Unidos. A ver, me he perdido aquí donde estaba leyendo. Ok. Y vivo en Nashville. ¿Hay algo que pueda hacer para legalizarme en los Estados Unidos? Ms. Wong, we have another question. This person came to the U.S. 25 years ago, has a TPS, and has two children born in the U.S. One is 16, the other one is 18. They live in Nashville, Tennessee. Is there anything that they can do to get a green card? Yes, when the kid is 21, one day after the kid became 21, they can do an adjustment of status to that green card. Because Nashville belongs to Sixth Circuit. Sixth Circuit is Ohio, Tennessee, Michigan, and Kentucky. These four states, we donít need a parole to leave and come back to get a green card. So when the kid is 21, even if at that time there's no more TPS, as far as he had TPS, he could get a green card. Congratulations. A la abogada le alegra mucho la respuesta de esta pregunta, ya que la persona vive dentro del circuito seis, que son diferentes estados como Ohio, Tennessee, Illinois. Entonces, Tennessee es uno de los estados en los que no necesita tener o dejar el país o aplicar por el perdón por haber entrado de manera ilegal. Entonces, en cuanto el primer hijo tenga o cumpla los 21 años, puede, el día después de haber cumplido los 21 años, el hijo puede aplicar por el ajuste de estatus y poder obtener su residencia permanente. Excelente, excelente la respuesta. Y, bueno, lo que yo les recomendaría siempre es que ustedes puedan hacer una cita con la abogada Marbe Wong y ella les va a dar la respuesta que ustedes necesitan para su caso migratorio. Tenemos más preguntas. Liliana nos dice, para una persona venezolana que está en los Estados Unidos en estos momentos, tiene un estatus legal y se va a casar con un ciudadano americano, para el momento de que el esposo la pida, ¿necesita el registro de nacimiento apostillado o solo el registro debido a la dificultad de obtener esos documentos actualizados de Venezuela? Ms. Wong, this question is a little bit complex. This person is from Venezuela. She is with a legal status right now and she's going to get married to a U.S. citizen. By the time that the husband files for her, will she need the birth certificate to be a postal or just the record, since it's so difficult to get this type of documents in Venezuela? Yes, as long as there's a record, she'll have to have it. Another way to do it is to get, you know, a state, a country, a letter from the birthplace, say there's no such record, then she can have her parents, her aunties and uncles do an affidavit. But if there is such a record, she has to get the birth certificate and the passport. Sorry about that. La abogada menciona que sí tiene que tener un tipo de registro, ya sea una carta, una partida de nacimiento. Si no lo tiene, entonces sí necesita que sus papás, sus tíos, primos, etcétera, le llenen un, Juan, no sé cómo se dice ahí, si se me fue la palabra. Que le ayuden a conseguir una, como una hoja. Una certificación. Una certificación. Una certificación que tienen que darle en el país, que sería, digamos, el certificado de nacimiento o la partida de nacimiento, y también que personas que estén en su país le ayuden a conseguir esa documentación. Y eso, juntamente con el pasaporte, le puede ayudar para que usted pueda obtener esa documentación y posteriormente hacer la aplicación. Es decir, no tiene que ser necesariamente certificado. Tiene que ser un documento plenamente legal. Y si inmigración considera que no es fiable el documento que están consignando ante ellos, entonces le van a solicitar un poco más de evidencia. Pero lo importante es que usted empiece la aplicación. Ok, Ms. Wong, one more question. Tendré la cesárea en enero. A mi madre se le vence la visa en febrero. Ella podría entrar al país todavía antes de que se le vence el pasaporte. ¿Cómo podría ser para renovarlo si las embajadas están cerradas? Ms. Wong, we're going to end with this question. I'm having a C-section in January, and my mom's visa is expiring in February. Will she be able to get into the country, or how can she renovate her tourist visa if all the embassies are closed? I think it will be, hopefully it will open at that time, because mostly if you do a renewal of a stamped visa, so if you do a renewal of a stamped visa, they don't even need to interview you. You put it in a box, fill in the form, and they'll re-stamp it sometimes, but most times they will. So one way to do it is come a little bit earlier, because visa expires in February. You can come end of December. It's still okay. Even January should be okay. And make sure at entry, if they ask you what's your purpose, don't come and say, I'm helping my daughter taking care of the baby, because they look at that as a babysitting job, even though it's your daughter and your grandchild. It's weird, because that's how American people, for them, everything is, I'm coming to work, even though I'm helping my child. So I would just say to visit, and just for two weeks and buy a round-trip ticket, so they know you're leaving. You can always come to America on a multiple visa, even as long as it did not expire even one day. The question is, are you trying to come before the visa expired, knowing they won't give you another one, or really to visit the child? See, that's why sometimes they deny entry when it's too close. It's not because they don't want you to come. It's only because we cannot prove that we will go back. That's why buy a round-trip ticket. Don't say helping with babysitting. She just visit with the hospital to make sure everything is okay, and she'll leave. And don't bring too much luggage, stuff like that. And show she has a job to go back. She has other children. She has a husband to go back. Okay, respondiendo a la pregunta de la cesareia, Juan, la abogada menciona que hay que demostrar diferentes cosas cuando llega al país, ya que la visa se está expirando en febrero, lo recomendable es que entre al país, ya sea a finales de diciembre o a principio de enero, para que pueda pasar por migración y que no le ponga mucho pero. Pero igual, cuando venga o esté hablando con el agente, que no vaya a decir que viene a ayudar con el bebé, porque ellos lo ven como que es un tipo de trabajo. Y recordemos que el tipo de turista, la visa de turista, no permite que usted trabaje de ninguna manera, aunque sea su hija la que está, o la que necesita la ayuda, o sea, su nieto. Entonces, no puede decir, no puede mencionar que viene a ayudar, que únicamente viene a checar que todo está bien en el hospital y que se va a regresar. Demostrar o mostrar que tiene el ticket de ida y que tiene responsabilidades en el país de donde es, ya sea trabajo, que tiene más hijos, todo eso, demostrarle a la gente que va a volver al país. Interesante, ¿no? Y parece ilógico. It's unbelievable. You cannot take care of your grandchildren in this country. Que no se pueda tener cuidado de los nietos en este país, pero bueno, así lo ve el Estado y lo más importante es que pueda demostrar que usted tiene intenciones de regresar a su país. Abogada, ¿alguna última recomendación por el programa por el día de hoy? Y recordándoles también que el día de mañana a las 12.30 del mediodía vamos a estar transmitiendo en vivo desde las oficinas de la abogada Marguerite Juan. Ms. Juan, do you have last words, any tip or any advice that you want to provide today? Just everybody have to keep safe. Health is more important than anything. What good is a visa when you don't have your health? And don't worry about these bad news. Anytime it sounds so low, something must come back up. It always does. I've lived a long time to see it come back up and it will. And good luck. La abogada recomienda que lo principal en este momento es mantenerse saludable, es de que sirve tener una visa, de que sirve tener algún permiso. Si no está saludable, entonces ella recomienda que nos cuidemos, ya que y aunque veamos que esto se está tardando, que no veamos la salida del túnel, recordemos que el sol siempre sale todos los días y que trae nuevas esperanzas y que trae nuevas esperanzas. Por lo tanto, hay que tener esa esperanza, no perderla, que todo va a pasar. Así es. Y nosotros lo que tenemos que hacer mientras tanto, bajo cualquier circunstancia, es buscar un buen abogado de inmigración que nos pueda representar, que se interese por nuestro caso y que también tenga esa sensibilidad de saber las situaciones que nosotros pasamos diariamente por el hecho de ser inmigrantes, de trabajar duro y de buscar una solución porque a veces pasamos 10, 15, 20 años y hemos tenido la solución ahí en nuestras manos, pero por no haber buscado un abogado de inmigración o por el miedo de no saber qué hacer, hemos escuchado los consejos de las personas incorrectas. Así que el día de hoy es el día de tomar la decisión y hablar con la abogada Margaret Wong al 216-259-8897, 216-259-8897. Muchísimas gracias, Cindy. Muchas gracias, señora Wong. Y espero verte pronto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, señora Wong. Gracias. Recuerden ustedes que la abogada tiene oficinas en nueve ciudades de los Estados Unidos, Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Nashville, Minneapolis, Nueva York y Raleigh, North Carolina. Y el número de teléfono es el mismo en todas las oficinas. 216-259-8897, 216-259-8897. Muchísimas gracias.